bueno gente como estamos yo soy jembo y aquí les traigo un nuevo vídeo de ligamaster chicos con integrada música go 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 acá están todos los jugadores que ustedes me dijeron básicamente que trajera chicos acá los tengo mira como están anotado acá en la lista los traje uno por uno viendo que algunos no estaban chicos en el juego así que los traté de traer a todos vamos a empezar a fichar algunos los que tienen las posibilidades de 2 y 1 vamos a ver si es pueden fichar y como ya ven primer parte o sea tercer partidito contra deportes de nunca ver qué tal lo va como ven fichamos a josé huentelao ya está en everton chicos a ver esperemos que no le haga un gol o que si le hace vamos a ver si es que celebra o no celebra chicos de verdad mil gracias a toda la gente que está sumando al canal que está dando like que está comentando chicos porque se siente mucho el apoyo de verdad mil gracias a todos hermosísimo tallo para jugar contra deportes de muco esperemos que lo vaya bastante bien este partido de chicos y que le esté gustando la serie de ligamaster chicos de verdad quiero que usted sea protagonista de todo esto como ven ya empezó el partido vamos a empezar a ver pensar que vamos tocando por acá chicos de verdad vamos que lo vamos llega 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 no llegó bueno loco te juro que a veces llega a veces no llega hoy ya ha pasado bastante minutito vamos compa por acá dale 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 pegárselo dale pegárselo compa compa te juro que yo lo vivo te juro que del ojo de arcón que tiene uno le dio como gol pero nada no salió el gol así que vamos por acá vamos siendo la presión de verdad chicos la presión con el perdón ahí vamos a esperar que traer más jugadores chicos así que espero que le esté gustando esta serie que le hago le esté gustando lo de la liga va a tener atrás de josé aguantela cuidados chicos voy a lo que sé rapidísimo un josé aguantela casi loco le juro casi le hace un golazo a su antiguo club hay que tener cuidado con josé aguantela chicos de verdad porque puede pegarse unos tirazos ahí vamos cuidadito ahí en el medio chicos vamos vamos por acá vamos chicos vamos tocársela tocársela dale dale Sebastián para no te creo de verdad Sebastián barra estaba ahí el gol tuyo compa Sebastián barra alguno de los mejores jugadores míos de Everton chicos que le está pareciendo la música pero que le parezca la música en los vídeos y me dicen en el próximo vídeo si me dicen jembo saca la música del plano y solamente comentan chicos de verdad porque a veces la música puede entorpecer el comentario chicos así que déjenlo en comentario en la caja de comentarios después que se suba este vídeo vamos por acá cuidado no cuidadito cuidadito ahí con ese tirazo ya que ahora es que siempre me suelo pelar suel siempre loco siempre me suelo pelar ahí vamos compa la tinta y no no te creo de verdad un gol de deportes de muco no te creo de verdad ese defensa qué onda que hizo ahí de verdad no sé qué hizo de verdad gente no sé qué hizo ese defensa ahí pero se mandó un pelazo loco qué buena música te juro qué buenísima música las que estamos escuchando espero que les esté gustando la selección que hice para ustedes vamos jugando a la hora de pasar lo mismo que tijeras estaban a los deportes de muco ahí el compi loco te juro la estamos sufriendo bastante chico la tante de la liga martes faltan altos jugadores que traer para reforzar con toda la liga loco vamos 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 a la última que a la última que a la última que a aparecer un centro ya ya el poder no se pudo no se pudo del lado tuvimos una derrota contra deportes de muco no se pudo hicimos lo que más podemos pero de una falla que siempre me suele pasar chico está ahí lo consigue como digo que está la falla ahí y me suele pasar de verdad gente así que como ven deportes de muco lo bajó un poquito estamos a mitad de tabla aún todavía pero estamos a nada de los puntitos de arriba de los punteros chicos vamos a hacer varias figuras de mi equipo lo nombre recién citó figuraza de mi equipo por favorito así que tiene que subir su nivel a tope chico a tope como ven ya estamos en los próximos partidos estamos jugando contra agua de italiano en el estadio de sábado salito quedó muy muy bonito lo del tallo el partido así como ondulado chico le cambié la grada le cambié en las pastores por fuera también de caprichos y las mayas y que se puede cambiar el nombre y todo eso vamos por ser buen tela que no se encuentra cuando aparece tiene que aparecer chico de verdad que no ha aparecido en estos últimos partidos pero como como la vamos a hacer un tercero hacer el primer tiempo de verdad vamos vamos tiempo como ponele más huevo al juego no sé verdad que es eso es muy complicadísimo el juego loco recordar que estamos jugando en leyenda también y con un equipo bajito nos cuesta bastante chico de verdad no ven ya acá vamos en el minuto 57 como ven vamos a una pelotita vamos vamos ryan rodríguez la otra vez más atrás y el corazón de verdad sea que ambar a ser el puto mejor jugador de mi equipo gente de verdad no te juro que sea barra es el mejor delantero de mi equipo que espectacular pase ahí como para mirar el medio brian rodríguez como la lleva chico para todas las tocas se le dice a barra pegándole antes que haga la parte que pedazo de gol de verdad chicos de verdad que pedazo nada que recriminar le hace ahora es el mejor jugador de mi equipo esperemos mantenerla la ventaja chico así que yo creo que el el pacto me quedó bastante bien me gustó vamos dale más y dale será tú le juro con una pura mano la tapó el arquero chicos de verdad que lo arquero está muy bueno sacan pez 17 loco y lo está sorprendiendo de esa gente porque acá en p16 no pasaba eso no pasaba de verdad y vamos otro tirazo el último vamos y no pasaba esos chicos de verdad y está gustando bastante cuando vas perdiendo no nos gusta nada pero cuando vas ganando y te pegan una cerrada al arquero lo gusta todo lobo de verdad a todos pero está complicadísimo el tema de los porteros chicos porque el pez se esmeró este año totalmente se esmeró en los porteros y está contando un montón naturales que terminamos buenas se ganó de local entonces hace fuertísimo de local chicos espero que les está gustando la serie hecho más de mes más jugadores para poder traerlo a este gran equipo y siempre acompañado de una buena música muchas gracias chicos por el apoyo ya somos más de mil gracias a ustedes por estar en el canal y un día más en el canal los vemos chicos muchas gracias a todos las gracias a todos